Muy buenas tardes, acá en Mofadores para que vean si me pueden colaborar. Es que aquí en la calle 10A con 36, están haciendo un reparcheo y nos dicen que no tienen presupuesto para levantar toda la capa alfáltica. Y estoy aquí en el barrio La Independencia, entonces necesito ver si me pueden colaborar para que me regalen información sobre por qué nos dicen que no tienen presupuesto. Todas las calles les han levantado la capa alfáltica y la han pavimentado toda nueva. Y esta es la única calle que nos están dejando reparchada y tras de eso un trabajo muy mal hecho. Le agradezco cualquier información que nos regalen o que nos colaboren para que esa capa alfáltica sea levantada y nos hagan un buen asfalto porque la verdad es que por la calle, la cancha de fútbol y la que continúa le levantaron toda la capa alfáltica y le metieron alfalto nuevo el viernes y el viernes echaron capa alfáltica nueva. Y a nosotros solamente nos dijeron, vino el concejal Reinaldo Sánchez y vino el secretario de Infraestructura y nos dijeron que esta cuadra, la calle 10A con 36, no tiene presupuesto para levantar capa alfáltica, que solamente tiene presupuesto para reparcheo, sabiendo ellos de que como ellos hacen un contrato, ellos tienen que entregarnos las vías como la teníamos y el alfalto de nosotros, la capa alfáltica, no estaba, era vieja pero estaba en buen estado. Entonces nos están haciendo un trabajo muy mediocre donde ni siquiera están perfilando con máquina, con pulidora, los bordes de donde están haciendo el reparcheo, sino que lo están haciendo ahí mediocre donde un carro o un camión, un carro de carga pesada pase, rompe eso, daña esa capa alfáltica y así nos quedamos. Le agradezco si me colabora con eso.